Agárralo del pincelazo Vas güey Si me ha trazado su lazo No es que me va a aventar ¿Que te va a aventar? No, yo también, ¿es que no salga aquel en el cuajolato? Que no te... Que no te hace nada, ayúdalo A ver, agárralo Mira, yo que... Te voy a pasar... No, Gracias.